muy buenas noches amigos bienvenidos a esta misma semana muy buenas noches diana muy buenas noches a todos hoy con muchos temas a tratar esta semana ha estado cargada de informaciones por supuesto tenemos que hablar sobre la aprobación de la ley de extinción de dominio y lo que quedó fuera de la ley y también los escándalos de la corrupción público-privada claro a propósito de los señalamientos de las conformaciones de voluntariados de instituciones públicas donde figuran personas que están en el expediente en la acusación de la operación medusa pagando sobornos y a propósito de la operación medusa ya está fijada la fecha en que va a comenzar el juicio de fondo con un trabajo enorme para los abogados defensores también tenemos que hablar sobre los temas de la salud y sobre todo la agresión que sufrieron los galenos los médicos esta semana en una marcha esos son los temas de esta noche regresamos de inmediato bien vamos a comenzar entonces con los escándalos más recientes que tienen que ver con el caso medusa y donde se involucra a sectores de bueno de los sectores más acaudalados de la sociedad dominicana siempre hemos oído hablar o desde hace mucho tiempo de las alianzas público-privadas desde hace tiempo pero más y con mucho más énfasis en el actual gobierno que le gustan mucho las alianzas público-privadas pero ahora hay que hablar de la corrupción público-privada gracias a ese expediente de medusa personas muy notables involucrados de manera directa por ejemplo los sobornos pagados para licitaciones mafiadas en la construcción del penal de las pajas que sustituirá a la victoria parte de los escándalos que tiene el pueblo dominicano hoy en todos los medios de comunicación es la señora María Isabel Terán Pérez de Bonetti que tenía un cargo en el patronato del hospital Padre Villini pero al mismo tiempo es suplidora de material para los hospitales del mismo Padre Villini en este gobierno según mostró muy diligentemente Somos Pueblo que buscó la documentación de los contratos recibidos por la empresa Serviamet en la cual ella es la accionista mayoritaria ella y su esposo ambos son los accionistas mayoritarios su esposo José Miguel Bonetti Dubreil ellos han recibido contratos por más de 2 mil millones de pesos en esta administración pero en la pasada gestión también suplían a los hospitales entonces una persona que es suplidora de ese mismo hospital es nombrada por el ejecutivo o juramentada por el ejecutivo dentro del voluntariado para asistir a esa institución el conflicto de interés es obvio bueno, fíjate bien ella con un cargo importante en el patronato del hospital Padre Villini se sienta de un lado, ¿verdad? a decidir que necesita comprar el hospital y luego se sienta del lado del que le vendió el hospital ella es parte de los que deciden las compras del hospital pero ella le vende al hospital es decir un conflicto de intereses intolerable no, eso es grave eso es grave ¿qué es lo que buscan suplidores y contratistas de los hospitales dentro de los mismos voluntariados de los hospitales? eso de entrada no puede ser eso es lo que pasa con la llamada alianza público-privada ahora hay corrupción público-privada lo que pasa es que en el caso de esta empresa de Serviamet es todavía más escandaloso porque esta empresa aparece dentro de la acusación de la operación Medusa como una de las empresas que le pagó sobornos a Jan Alain Rodríguez y te voy a leer textualmente lo que dice el expediente sobre esta empresa dice de forma total fue pagado por la Procuraduría General de la República la cantidad de 365.463.491 pesos a favor de Serviamet Dominicana SRL de los cuales fue entregada la cantidad de 84.224.000 pesos en sobornos al entramado de corrupción a través de Enrique Ernesto Bonetti Galván a quien luego le hacía entrega a Jan Alain Rodríguez y tomaba una parte para sí la entrega de dichos recursos fue realizado en formas parciales y pasa a describir ahí la acusación cómo se hizo el pago de esos 84 millones de pesos en sobornos para conseguir contratos con la Procuraduría General de la República y ahora por supuesto esto es una investigación esta es una acusación que ahora tendrá que ir a los tribunales pero eso pero eso solo es suficiente para que esa empresa se le ponga un asterisco encima de que no contrate nada con el Estado Dominicano hasta que eso se defina porque es que es una empresa que está admitiendo según la acusación que pagó sobornos claro claro entonces es también lo que sucede con algunas empresas relacionadas con Jan Alain Rodríguez ahora sale a relucir que en su declaración jurada para salir de la Procuraduría Jan Alain admite que fue director ejecutivo y director legal de la empresa Domicen empresa de cemento y construcción ligada al grupo Bichini entre él estuvo ahí del 2005 al 2012 7 años y también gestor de una fundación que también se llama Domicen en el 2007 que fue Jan Alain representante de la misma entonces esa Domicen sus dueños son unos italianos también los Bichini que tienen raíces italianas y Lisandro Macarrulla lo que prueba que Macarrulla y Jan Alain Rodríguez tenían una relación incluso Lisandro Macarrulla ha salido a relucir que fue jefe de Jan Alain Rodríguez en el grupo Bichini o con entidades relacionadas con el grupo Bichini entonces que siguió siendo empleado de Domicen después de ser nombrado procurador y entonces resulta que la empresa de Macarrulla tiene la suerte de conseguir la adjudicación de la obra más costosa del penal de las parras ¿verdad? entonces esos son resultados de esa mojiganga pero además lo que también ha venido a revelar el tema de la acusación medusa y lo que estamos viendo ahora es que primero y siempre lo hemos sabido hay ciertas familias y personas que guisan en todos los gobiernos pero cuando pero cuando tú tienes una acusación donde tú tienes de esos mismos empresarios admitiendo que pagaron sobornos para conseguir esos contratos y entonces tú ves que ahora en la actual administración también han sido beneficiarios de contratos por miles de millones de pesos como es el caso de la serviamet de la señora Terán y del señor Bonetti más de dos mil millones de pesos en esta administración ya han recibido bueno ya para el caso medusa ya se fijó fecha ahora principios de agosto tuvieron que habilitar un tribunal muy espacioso que no se está usando que es la segunda sala civil de la corte de apelación del distrito nacional yo pensaba que iban a necesitar el estadio quisqueya o el centro olímpico porque con la cantidad de imputados cálculate tú que entre personas y empresas son más de 40 cada uno cálculale dos o tres abogados hay algunos que usan hasta cuatro y cinco yo no sé yo no sé cómo es que van a caber dentro de un tribunal los 242 asientos de esa sala que se va a usar puede que resulten insuficientes tal y como tú dices pero obviamente mucha gente habló del palacio de los deportes como tú dices o del estadio quisqueya pero eso sería improcedente porque se le daría una connotación de espectáculo verdad y que no la debe tener un juicio un proceso penal la verdad es que definitivamente estas audiencias serán un reto de logística vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a continuar con temas de justicia porque están muy calientes tal y como señalamos en el segmento anterior ya el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fijó el 12 de agosto para iniciar el juicio del caso Medusa y notificó la acusación a todos los imputados un trabajo muy difícil para los abogados defensores de todos los imputados fundamentalmente los de Jan Alain Rodríguez que son muy buenos abogados pero cuando no se puede no se puede resulta que cada día salen más revelaciones de ese expediente y usted dirá pero hace tiempo ya hace muchos días que el Ministerio Público lo presentó es que son 12.700 páginas y todos los días salen cosas que no se habían publicado exactamente pero bueno a pesar de todos los testimonios las colaboraciones los elementos de prueba que ha recabado el Ministerio Público obviamente la defensa de Jan Alain Rodríguez se empeña en descalificar todas todas las pruebas que hay contra su cliente contra el ex procurador vamos a escuchar yo lo que me pregunto donde demonios va a conocer una audiencia con 60 y pico de imputados cada uno tiene derecho a tres abogados multipliquen más policías comunicadores no hay sala para tanta gente bueno lo que pasa es que cada vez que se conocen nuevos detalles de las acusaciones se evidencian varias cosas que está lleno de pruebas y está lleno de confesiones también de los cómplices de Jan Alain Rodríguez que han negociado pero también surgen más delitos de corrupción que hay que decirlo asquean por ejemplo esta semana se ofrecieron los detalles de una acción que indica los extremos a donde llegó la corrupción en el órgano que está para perseguir la corrupción y los delitos es decir lo que instaló Jan Alain Rodríguez en el órgano que se ocupa de perseguir el delito fue un centro de corrupción de corrupción de robo increíble uno de los más cuestionables hechos salió a relucir unos campesinos que fueron asentados en el gobierno en uno de los gobiernos de Balaguer fueron desalojados por la fuerza pública que la dio la procuraduría con personal de la procuraduría con vehículos rotulados de la procuraduría general de la república y que establece el expediente que las personas que querían sacar a esos campesinos de ahí que lo sacaron y están afuera deberían ser en lo que se averigua deberían ser puestos en su sitio porque son los legítimos dueños pero el que los quería sacar le ofreció a Jan Alain Rodríguez un terreno valiosísimo aquí en la capital para que le desalojara esa gente y se lo desalojó a cambio según el expediente de un solar de un terreno de 30 mil metros cuadrados en la avenida de Circunvalación de Santo Domingo Norte es decir en la capital 30 mil metros en una avenida y el colmo es es decir tú me sacas a la gente de esa finca que yo la quiero y yo te doy ese solar sasasazo pero no solamente se quedó ahí sino que decidió hacerle una verja de concreto alta para hacer esa verja él contrató al ingeniero Grandercio Marizán pero no le pagó de su bolsillo le pagó con un cheque de la Procuraduría General de la República por un millón 318 mil pesos y el concepto del cheque que le pagó la Procuraduría por un trabajo particular a Jan Alain dice trabajos de reparaciones varias en la Procuraduría General de la República pero era para la verja de los 30 mil metros cuadrados en la circunvalación lo más interesante es que en la acusación del Ministerio Público aparecen justamente el que era el dueño de los terrenos diciéndole bueno dueño no el que quería sacar el asentamiento de campesinos de ese lugar y ya habrá que determinar diciéndole al Ministerio Público que fue a Jan Alain Rodríguez que él le vendió esos 30 mil metros cuadrados y está el ingeniero que construyó la verja diciéndole al Ministerio Público también que lo pusieron a hacer una factura por conceptos de reparaciones en la Procuraduría para pagarle la verja de los terrenos de Jan Alain entonces cuando tú ves a los abogados de Jan Alain diciendo estamos destruyendo las supuestas pruebas del Ministerio Público se están ganando sus honorarios no solamente en los tribunales sino frente a la opinión pública pero dígame usted ¿cómo pueden ellos resolver eso? no hay forma entonces un hecho muy significativo es que el PLD soltó en banda a Jan Alain lo soltó todo el mundo yo creo que hasta su propia familia el Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD José Dantes dijo que a Jan Alain que se defienda así sencillamente que se defienda a él y nosotros lo que exigimos es que se haga con el debido proceso pero al que se defienda entonces pero dijo algo en lo que no tiene ninguna razón dice José Dantes que el partido no tuvo nada que ver con lo que hizo Jan Alain ¿cómo que no tuvo nada que ver? ¿y quién fue que lo puso ahí siendo miembro del Comité Central? como Procurador General de la República no fue el presidente de la República que sigue siendo el presidente del partido tú sabes la cantidad de instituciones de la sociedad civil de diferentes ámbitos que se pronunciaron periodistas comunicadores que se pronunciaron y que nos consta además personas que eran cercanas al gobierno en ese momento que le dijeron al presidente que ese hombre iba a hundir al partido que Jan Alain Rodríguez iba a hundir la justicia pero iba a hundir al PLD también y lo dejaron pero además es que la actitud del partido sigue siendo la misma porque ellos se niegan a participar en una reforma constitucional para consagrar la independencia del Ministerio Público ¿qué quiere eso decir? ellos pusieron a un miembro del Comité Central del Procurador para garantizar la impunidad de todo el que metiera la mano en las arcas del Estado pero ellos si vuelven a ganar van a hacer lo mismo porque cuando ellos dicen no eso es una manipulación que lo que quieren es otra cosa que quieren el 50 más 1 y se ponen a buscar pretextos para no cumplir con una responsabilidad que a todas luces esta sociedad tiene que exigir que no más no puede haber regresión no podemos volver a los poderes públicos controlados por el presidente que eso es sospechoso del mismo momento en que sucede y esa es una de las cosas que la gente va a tener que imponer con su voz y con su voto esa es la realidad esa es la realidad bueno pues vamos a hacer una pausa cuando regresemos vamos a hablar sobre la aprobación esta semana de la ley de extinción de dominio y los temas que se quedaron fuera de la ley ya regresamos bien amigos habemos ley de extinción de dominio fue aprobada a unanimidad por el senado como lo había aprobado la cámara de diputados y fue promulgada por el presidente Abinader vamos a escuchar lo que dijo el presidente desde que tomé juramento como presidente hice la promesa de luchar contra la impunidad y combatir la corrupción desde el primer día que pisé este palacio hay un ministerio público independiente uno donde todos estamos sometidos a las mismas normas y a los mismos deberes como servidores públicos pero hoy añadimos un paso más en esta nueva república que estamos construyendo lo que hasta ahora está en los bolsillos de unos pocos de manera ilícita volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños el pueblo dominicano bueno el senado aprobó la ley con las modificaciones que le hizo la cámara de diputados y durante varias semanas estuvo la discusión sobre el tema de la retroactividad y finalmente la ley se aprobó sin sin ese sin sin esa persecución que pudiera ser retroactiva para la adquisición de los bienes y es tal vez el elemento más importante que tuvo frenada la aprobación de la ley de extinción de dominio algo que los abogados constitucionalistas le habían señalado en varias ocasiones al congreso bueno pues lo aprobaron modificando la parte que contenía el vicio de retroactividad ninguna ley puede tener efectos retroactivos de que ahora se castiga cruzar la calle a mitad de cuadra con 10 días de prisión y entonces coger una gente y decirle usted la cruzó antes de que existiera la ley así que usted va a la justicia no porque no era delito cuando se cometió entonces realmente esa retroactividad estaba jugando un papel de sabotaje era para que se cayera en el tribunal constitucional y no hubiera ley de extinción de dominio el otro tema fue que la aprobaron como una ley orgánica algo que también se había señalado que si no se aprobaba de esa manera si no se aprobaba con esa mayoría calificada como ley orgánica se iba a caer también en el en el tribunal constitucional como pasó hace ya varios años en el 2014 con con el código penal que no fue aprobado de la manera correcta y por lo tanto el tribunal constitucional la tumbó abogados como Cristóbal Rodríguez Nácer Perdomo y otros constitucionalistas que hicieron esas advertencias están conformes con lo que se aprobó aunque dicen que tiene algunos errores pero que no son fundamentales y no le agregan el vicio de inconstitucionalidad a lo que se aprobó de manera que finalmente se logró pero se logró por la presión de la opinión pública y hay que hay que reconocerlo en la Cámara de Diputados el presidente de esa Cámara Alfredo Pacheco hizo una labor de concertación y finalmente se aprobó y el Senado la aprobó igualito mira otros que se han pronunciado que se han pronunciado apoyando ya la aprobación y promulgación de la ley de extinción de dominio son los americanos la embajada de Estados Unidos reconoció la aprobación de la ley de extinción de dominio y dijo que va a apoyar a la República Dominicana en su implementación hablando del tema anterior de la vinculación de empresarios privados muy importantes con todas estas cosas está circulando en el Senado un comentario varios senadores del PRM han dicho públicamente que ya hay que cambiar al presidente del Senado que tiene un año ahí porque dicen ellos que hay que poner a uno que sea del partido sabemos que Eduardo Estrella es de dominicanos por el cambio pero un aliado del PRM en las elecciones y un hombre reconocido por su honestidad y su decencia basta decir que fue ministro de obras públicas en el gobierno de Balaguer y no se manchó eso eso es casi una proeza bueno pues el comentario que por lo bajo circula en el Senado es que la cosa no es tan sencilla como que ahora vamos a poner a uno del partido es según lo que rueda por ahí que hay otra intervención de un gran empresario muy acaudalado que dicen se ha puesto de acuerdo con el senador de Sánchez Ramírez que es el mismo Ricardo de los Santos que Blas Peralta dejó al frente de Fenatrado cuando cayó preso por matar al ex rector de la UAS Mateo Aquino Febrillet y que algo tienen ellos ese alto empresario ese senador porque ¿qué hace un empresario en medio de quién va a ser el presidente del Senado? No sabemos que siempre puede ser muy conveniente tener un aliado ahí puede ser conveniente hasta para Blas Peralta lo trasladaron de la cárcel de la Cucama en la Romana a Najayo ahora esta semana lo autorizó un juez de ejecución de la pena recordemos lo de Blas Peralta que era presidente de Fenatrado que puso una estatua de él en el frente de Fenatrado bueno pues él mató a Mateo Aquino Febrillet de rector de la UAS en el 2016 pero que le cayó a tiros al carro donde él estaba y no solamente mató a Mateo Aquino Febrillet sino que hirió a tres más de los ocupantes del carro y entonces él alega él admite que disparó pero dice que su intención no era matar pero vació la pistola y hirió a tres que su intención no era matar no que su intención no era matar a Aquino Febrillet si al otro a uno que discutió con él que era candidato a diputado del PRM que no era Aquino Febrillet al que él quería matar pero vació la pistola y Mateo Aquino Febrillet estaba ahí pero mira para los sectores de poder empresariales que mueven dinero que tienen negocios el sector transporte mueve mucho negocio siempre sería muy conveniente tener a alguien a la cabeza de uno de los dos órganos encargado de aprobar las leyes en la República Dominicana claro pero no podemos olvidar que en el en la muerte de Mateo Aquino Febrillet a Blas Peralta le demostraron que él primero votó la pistola ¿verdad? votó los celulares después pero pero antes le grabaron las conversaciones porque le estaban grabando a su jefe de seguridad que era un coronel activo de la policía oye todas las implicaciones que hay ahí y a ese tipo le estaban dando seguimiento como coronel porque estaba mezclado en otras cosas y ahí tiene la conversación donde él le está diciendo Blas Peralta que voten todos los celulares al mar que y que le consiga una pistola igual a la que él tenía para presentarle y decir que era esa para que comprueben que él no tiró y además dice que él se va a buscar uno que se haga responsable todo eso ¿qué se estará cocinando? si es verdad que se está cocinando algo yo creo que las autoridades deben estar muy alertas como eso si por supuesto bueno vamos a hacer una pausa y ya para nuestro bloque final otro hecho que ocurrió esta semana la agresión a los médicos a los galenos que fueron a protestar y fueron recibidos de manera violenta por la policía vamos a hablar de eso cuando regresemos bueno esta semana los médicos tenían una marcha anunciada hacia el palacio nacional habían notificado a las autoridades se suponía que iba a ser una marcha completamente pacífica pero en cambio fueron recibidos a macanazos y empujones por parte de la policía vamos a ver un poco de lo que pasó ese día frente al palacio nacional una vejación de derechos eso es este gobierno privatizador que se quiere pintar de demócrata voy a atropello a profesionales liberales que están reclamando derechos justos para la población los médicos nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar aquí el gobierno debería cerciorarse bien de quien ordenó esa represión tan grosera contra unos médicos ponga usted que usted no está de acuerdo con lo que ellos están diciendo que por cierto es muy razonable lo que han dicho en varios aspectos pero vamos a suponer que usted no está de acuerdo y porque le tiene que caer a un grupo de médicos a macanazos y tirarle bombas lacrimógenas y gas pimienta todo eso se lo hicieron bueno el anteanoche la vicepresidenta Raquel Peña los recibió en el palacio y los invitó y los recibió que se suponía que era quien iba a recibirlos el día anterior y luego les dijeron que no entonces habló con ellos y estuvo de acuerdo con todo lo que ellos le plantearon y una de las cosas que le plantearon es uno de los temas que ya tratamos y es que ellos están en contra de que haya estas estructuras de patronatos en los hospitales públicos y ellos dicen que eso es para entregarle esos hospitales al sector privado y que el Padre Villini lo quieren convertir en un hospital para turistas y debe ser para el pueblo dominicano y en ese planteamiento tienen toda la razón también si efectivamente el presidente del colegio médico dominicano se refirió a ese tema que ha sido un escándalo esta semana de entregarle entregarle los hospitales a voluntariados que están compuestos y en el caso del Padre Villini por ejemplo por personas que están siendo puestas bajo cuestionamiento en la acusación de la operación Medusa vamos a escuchar como lo dijo el doctor Senencaba en una entrevista concedida a El Día nada más hay que ver el famoso voluntariado que mediante decreto promulgado por el presidente en el mes pasado se le endosa al Padre Villini personas inclusive vinculadas a la corrupción personas con clúster de salud de turismo como el señor Alejandro Amado Alejandro Valle que estuvo aquí en las primeras etapas del COVID que no logró nada porque ahí fue que se murió y cayó gente a dos manos hay una cosa evidente y cierta la salud pública es una responsabilidad del estado el nombre lo dice que hace el sector privado ahí el papel del sector privado en la salud es hacer inversiones para hacer clínicas que hagan clínicas tienen esa vocación que hagan aquí hay clínicas muy buenas clínicas privadas sobre todo cuando se trata de suplidores de los mismos hospitales pero por favor más grosero de ahí imposible entonces tú sabes que después de que los médicos dijeron eso y plantearon eso en la mesa del diálogo con el gobierno pues entonces el gobierno anunció que van otra vez a reformular el voluntariado del padre Villini que lo van a cambiar el voluntariado del padre Villini yo digo que no solamente el voluntariado del padre Villini porque en el caso por ejemplo de la señora Terán que está en el voluntariado del padre Villini pero su esposo que también es uno de los accionistas mayoritarios de Serviamed de esa empresa que está en el expediente de la operación Medusa el señor José Miguel Bonetti Dubreil él preside el comité de gestión de los voluntariados de las instituciones públicas entonces no es solamente el del padre Villini que hay que revisar y que hay que reformular o reinventar o desaparecer directamente es decir que con lo que estamos en desacuerdo de lo que dijo la vicepresidenta lo demás está bien pero estamos en desacuerdo con que dijera vamos a cambiar el patronato no es que no debería haber patronato y yo creo que es hora de dejar eso en este caso le llaman voluntariado pero que dentro de pero que cuando se hizo la juramentación incluso se habló de que iban a tener digamos que responsabilidades honoríficas o morales pero también se soltó la coletilla de administrativo entonces pero además es que eso es una forma del sector público decir nosotros somos inoperantes entonces le damos la buena noticia de que vamos a traer al sector privado a ayudarnos a operar no es responsabilidad de las autoridades públicas que fueron elegidas para eso el servicio nacional de salud del ministerio de salud pública para eso nadie echó un voto por la señora de Donetti en las elecciones los votos se lo echaron a Binader entonces el sector público es el sector público que además debe ser árbitro y no asociarse ni con lo más pobre ni con lo más rico debe gobernar para todos entonces sería bueno que vayan pensando en abandonar la práctica esta de las alianzas público-privadas y la el privado es privado y el Estado es el Estado así concluimos el programa de hoy amigos y les deseamos un feliz domingo mañana y una semana con muchos buenos resultados nuestras felicitaciones a todos los padres dominicanos que pasen un excelente día mañana desde aquí desde Toronto felicidades papi muchas gracias mi hija querida y nos encontramos nuevamente el próximo sábado aquí en esta misma semana por TELESISTEMA bueno felicidades a todos los papás con el deseo de que algún día nos celebren tanto como a las madres esta misma semana